Hoy en Regala Siempre Amor les mostraré el paso a paso de esta bonita tarjeta que parece súper sencilla pero miren cómo se expande cuando la abrimos espero que les guste mucho la idea y que se animen a realizarla tiene un procedimiento súper fácil y sencillo que pueden realizar en poco tiempo comencemos con el paso a paso y los materiales para la base de la tarjetita vamos a cortar una pieza en cartulina de 30 por 20 centímetros del lado que mide 30 centímetros doblamos esta cartulina por la mitad miren justo como lo estoy haciendo aquí luego cuando la tengamos de esta manera vamos a doblar un poquito por la mitad para que se marque aquí el centro miren solo marcamos un poquito y ahora sí vamos a doblar de esta forma para que aquí en la parte de arriba se forme un triángulo miren así tenemos que hacerlo cuando ya tengamos listo de esta manera vamos a presionar bastante la parte de arriba para que nos queden las marcas listas en esta parte seguimos presionando y luego abrimos nuestra pieza que vamos a hacer a continuación estos triángulos que quedaron en los extremos vamos a introducirlo hacia adentro tal como lo estoy haciendo miren el triángulo quedaría hacia adentro si ven como se ha formado esta parte queda hacia adentro entonces del otro lado haremos exactamente lo mismo miren como va a quedar nuestra pieza hasta el momento se va a abrir de esta forma ya queda como un efecto expandible como siguiente paso vamos a marcar el centro de nuestra tarjetita y de este punto hacia el otro extremo vamos a hacer una marca que sería de 4 centímetros en el extremo miren marcamos 4 centímetros y esta parte que nos queda aquí la vamos a recortar muy bien con los cortes que hemos realizado nuestra tarjetita o pieza nos ha quedado de esta forma ya está listo el efecto expandible ahora a continuación esta parte que nos ha quedado libre aquí abajo miren justo esta pestañita de aquí la vamos a doblar hacia arriba tal como yo lo estoy haciendo vamos a doblarla hacia arriba miren justo donde cubre el efecto expandible que está debajo de aquí del otro lado haremos exactamente lo mismo presionamos y miren aquí ya está listo justo se esconde el efecto expandible eso tengan en cuenta que no se va a tener que ver nada del efecto expandible es como que todo queda oculto podemos decirlo muy bien ahora vamos a proceder con la decoración para ello vamos a valernos del molde que ya tenemos en nuestra tarjetita para recortarlo en cartulina miren aquí yo en una hoja estoy dibujando el molde luego de eso vamos a recortar este molde y miren aquí voy a hacer una pequeña marca porque este molde lo voy a hacer un poquito más pequeño para poder hacer la decoración de la tarjetita aquí estoy acercando vamos a recortar aquí ya está listo entonces en otro color de cartulina yo voy a repasar los moldes y recortarlos les recomiendo que si corten el molde un poquito más pequeño así como yo lo hice para que la tarjetita no vaya a quedar muy ajustado miren aunque hice los cortes igual está como al ras al filo se puede decir entonces voy a recortar un poquito más para que quede bonita nuestra tarjetita miren ahí ya se ve mejor entonces los dos moldes que hicimos ahorita van a ir pegados en esta parte de aquí luego con el mismo molde vamos a usarlo para sacar el molde para esta parte de acá ya pero este molde lo voy a recortar un poquito porque como pueden ver el lado de acá es un poquito más pequeñito entonces miren ahí ya ha quedado la medida ahora valiéndome de este molde voy a dibujarlos en otra parte para sacar cuatro moldes de estos y pegarlos aquí tienen que ir verificando que les quede muy bien antes de proceder a recortar y miren así es como queda todo hasta el momento está quedando todo muy bonita con la decoración ahora vamos a cortar las dos últimas piezas que son de 13 por 10 centímetros y medio dos piezas y también dos piezas de 12 centímetros y medio por 10 centímetros estas piezas más pequeñitas las vamos a pegar sobre la otra y ahora sí las vamos a unir en nuestra pieza principal que es esta de aquí donde están los dos extremos de color negro que les estoy mostrando vamos a pegarlas así miren aplicamos pegamento y pegamos ya con todos estos pasos que hemos seguido hasta el momento ya podemos decir que la base y estructura de nuestra tarjetita está lista miren lo bonito que queda el efecto expandible si ven como se ve cuando se cierra y cuando se abre entonces procedemos con la decoración yo preparé esa plantilla de imágenes son imágenes de flor para que ustedes puedan decorar su tarjetita las puedan ubicar donde más les guste y bueno ya es decisión de ustedes como van a ubicar las imágenes cuando ya hayamos pegado las imágenes podemos seguir decorando con frases por aquí yo voy a agregar este corazoncito esto que va a quedar en la parte principal agregar frases con marcador bueno vamos a agregar más detallitos para que todo quede súper lindo ya les muestro el resultado miren como ya va tomando forma nuestra tarjetita ya con las imágenes con la decoración de las frases miren lo bonito que va quedando aquí en la parte principal que es donde está el corazoncito rojo solo voy a agregar una frase que diga feliz día y por último agregar unos corazoncitos que voy a hacer en cartulina roja y miren el bonito resultado ya está listo nuestro detallito espero que se animen a realizarlo que lo hagan está muy fácil y bonito y sé que les va a quedar hermoso a todos ustedes vamos a cerrar la tarjetita miren como ha quedado todo vamos a cerrarla solo voy a agregar un listón y este es el resultado espero que les guste muchísimo no olviden comentar que tal les pareció la idea gracias por acompañarme en un nuevo video a quien regala siempre amor nos vemos pronto chau chau